Se dice que el guitarrista Dave Mustaine fue expulsado de Metallica por su comportamiento agresivo provocado por el consumo excesivo de drogas y alcohol. Pero, al parecer, según declaró el propio Mustaine, fue expulsado porque le partió la boca a James Hedfield. Sucedió en 1983, después de que uno de los perros de Mustaine se subiera encima del cabo del coche del bajista Ron McConaughey y de que Hedfield reaccionara dando al pobre animal una patada. Mustaine no pudo soportar ver cómo maltrataba a su mascota y de un puñetazo le rompió varios dientes a James Hedfield. Unos días más tarde, sería despedido del grupo sin ninguna explicación.